Bueno, en este eje de trabajo y producción, la pregunta va a ser referencia a los pequeños productores de Esquel y la zona, y dice, ¿cómo puede el municipio apoyar a los productores locales y zonales, teniendo en cuenta que los oligopolios comerciales dificultan el desarrollo de estos? ¿Qué proponen para revertir la situación laboral en la ciudad? Muchas gracias. Aplausos Invitamos a la candidata Norma Ruiz. Bueno, en realidad es una... ...como es la fábrica de dulces, allí se hacen otras, se hacen licores, se hacen té, blend, digamos, con un concepto de apoyo a la producción... ...producción, que es el Estado desarrolla infraestructura para que cualquier productor de la región pueda venir a producir sus diferentes productos y venderlos en cualquier lugar del país, ¿sí? Porque está habilitado por las autoridades de SENASA y está habilitado, digamos, a nivel provincial por bromatología. Esto es una política que debe efectuarse, pero con decisión, ¿sí? Con apoyo. Hoy, por ejemplo, hay muchos productores en función de los costos que se han decidido incorporar al CAPEC que han decidido volver a sus casas y volver a sus cocinas a producir. Esto, en realidad, es no tener conciencia de las potencialidades que tenemos, ¿sí? El año pasado decían, bueno, se fabricaron 5.000 frascos. Bueno, tenemos que fabricar 20.000 o 25.000 frascos, brindando un apoyo concreto a los emprendedores. Tenemos otro lugar que está desarrollado, que tiene prácticamente la infraestructura, y a partir de ahí poder pagar su lote como corresponde. Pero estamos teniendo unas miradas absolutamente diferentes a la política que se está llevando adelante en materia productiva. Nosotros tenemos una mirada de desarrollo, una mirada que amplía la capacidad productiva de Esquel, tenemos condiciones económicas, financieras que podemos llevar adelante con gestión, con decisión política y que podemos realmente cambiar nuestra economía y producir alimentos y producir diferentes productos en nuestra región y en nuestra ciudad que podemos llevar al mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Creo que el Estado Municipal debe fortalecer y apoyar principalmente a los pequeños productores locales y también a las cooperativas de trabajo. Esto sin desmerecer las medianas y grandes empresas que podamos tener en la ciudad de Esquel, que también son productores y generadoras de empleo, pero el pequeño productor hace un producto que es local, que es genuino y que debería ser apoyado del Estado de diversas formas. Una, y principalmente es impositivamente, ¿sí? Creo que aquel que es productor local debería tener un diferencial respecto de un comercio habitual impositivamente y esa sería la forma clara y concreta de que el Estado Municipal lo puede apoyar. El CAPEC, que se mencionó acá y que era un lugar donde los productores podían ir a realizar distintas actividades, hoy está prácticamente destruido. En vez de apoyar al productor, lo único que se le hace es, se le cobra, y esto podríamos discutirlo ampliamente, pero los hechos son concretos, los productores se están retirando del CAPEC y esto es producto de que en vez de haber un apoyo puntual al productor de dulces, de miel de abejas y muchos más que se podrían hacer, hoy los productores se están retirando porque en realidad les sale más caro producir ahí que producir en su casa. Creo que es importante generar en Esquel, como hay también en muchas ciudades del país, un mercado regional, no local sino regional, que abarca Esquel, Trevelin, parte de la comarca, donde esos productos puedan venderse a un precio diferencial y que el Estado aporte con ese mercado o ese salón, en Córdoba hay un ejemplo puntual que se llama el ENCOR, que es un ente que reúne muchos municipios del ente de Córdoba y que tienen un lugar como si fuera este, donde los productores todos los sábados venden sus productos regionales, los vecinos saben que ahí se venden productos regionales y genera una economía dentro de muchas de nuestras familias que muchos quizás generando un producto regional podrían claramente paliar la situación que están viviendo dentro de sus hogares. Y respecto al desempleo, creemos que es la principal problemática que tiene la ciudad de Esquel, creemos que el Intendente Municipal que esté a cargo debe ocuparse del tema, no es un problema ajeno del municipio y para eso hay que generar políticas públicas concretas que bajen los 2.000 o 2.500 desocupados que tenemos hoy, que hoy podemos discutir la cifra pero no está de vuelta, digo, falta un organismo que haga un estudio y diga que tenemos 2.000 o 2.500, pero la forma de bajar la desocupación es de distintas formas generando obra pública, generando cooperativas de trabajo, la concesión de la olla que ha sido claramente una línea que ha bajado el gobernador de la provincia y que ha sido muy discutida, va a generar trabajo en la ciudad de Esquel, creo que hay que apoyar a los productores y las cooperativas y por último, y esto me disculpe el atrevimiento, la política nacional ha generado inflación y desocupación y creo que es el principal cambio que debemos generar. Bueno, lo que creo, creemos nosotros que tenemos que pensar es no estar deseando, ojalá que el gobierno nacional realmente cambie porque la política que tiene este gobierno nacional es totalmente antiproductiva, es antitrabajo, y no la voy a describir acá, pero es la causa de mucho del deterioro que estamos teniendo y estamos viviendo, pero ojalá haya otras políticas en el nacional y haya otras políticas a nivel provincial, pero bueno, tenemos que ser soberanos nosotros como municipio, por eso el frente vecinal realmente es una herramienta que considero útil, por eso estoy acá, porque no tiene compromisos con ningún otro sector, el primer compromiso es con el pueblo de Esquel, es al primero que le tenemos que rendir cuentas, ni a un gobernador, ni a un presidente, simplemente somos servidores de este pueblo y vamos a tratar con quien sea, pero no tenemos el primer compromiso con niveles superiores, nuestro primer compromiso con la gente. El tema del trabajo es algo que realmente nos sobrepasa, todos los días vienen dos o tres vecinos a pedirnos algo para poder llenar la olla, para poder hacer una feria de empanadas, para poder pagar la luz, etcétera. Así que eso es algo que se vive con mucho dolor, con mucha impotencia. Y acá hay cosas concretas para hacer que hemos hecho. Hemos presentado un proyecto hace ya más de tres años que no ha sido considerado adecuadamente a nuestro juicio que es de tener una administración de bosques comunales. Tenemos 1.700 hectáreas de bosques disponibles para poder ser trabajadas y cuidadas, para ser fuente de trabajo, para ser fuente productiva de Esquel. No es un proyecto que la mayoría oficialista le haya dado cabida. Por otro lado, hemos presentado junto con vecinos la posibilidad de tener un mercado que puede ser puesto en efectividad. Por otro lado, el tema de la soberanía alimentaria. Chicos, están comiendo, estamos comiendo productos que en la mayor parte vienen de 2.000 kilómetros de distancia. Es una locura. Es una locura en el sentido ambiental, en el sentido sanitario, en el sentido económico. Somos dependientes para comer de lo que viene de Santa Fe, de Mendoza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no produzcamos gran parte de nuestros alimentos acá? Eso tiene que ver con la soberanía alimentaria. Es algo que hay que trabajar. Hay recursos. Está el INTA, bueno, si es que el gobierno nacional no lo termina cerrando, pero está el INTA, está toda la cantidad de gente que tenemos en la universidad preparada para abrir caminos de producción, de pequeños productores que deben ser apoyados para poder producir alimentos. Así que bueno. Tiempo. Bueno, es tanto para hablar. Bueno, con respecto a la valoración de los emprendedores, está en el corazón del proyecto de nuestro partido Avance, porque consideramos nosotros, o sea, esto no puede estar desprendido de una característica de ciudad. En Esquel tenemos el gran privilegio de todavía ser una ciudad que no tiene los niveles de contaminación, es una pequeña urbe que aspiramos a que sea sustentable y por lo tanto el trabajo que allí se genere debe estar dentro de estas líneas. Consideramos que existe un capital cultural, que yo lo nombré al principio, muy importante. Hay una diversidad de conocimiento que es característico del vecino que ha nacido en este lugar que tiene sus raíces milenarias y del otro grupo de vecinos, porque Esquel es realmente un abanico de colores en cuanto a de dónde provenimos cada uno, que trae con otros conocimientos. Esto tiene que ser capitalizado para emprendimientos que permitan la humanización del trabajo, donde cada uno florezca desde donde siente que tiene su potencial, su capacidad, su habilidad, su talento. A esto me refería con humanización también. El municipio creo que lo que debe generar es el espacio, porque estos pequeños productores, y más con las condiciones climáticas nuestras, necesitan de grandes espacios a donde puedan llevar adelante la comercialización también de sus productos. Poder entrar en la cadena de una manera democrática, digamos, participando de todo lo que es el mercado productor. Y facilitando líneas de créditos para los inicios, para la continuidad, cuando vienen las épocas que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, de grandes inflaciones, para lograr el recurso quizás más caro de un proyecto, en donde haya una devolución responsable, de manera que siempre tendamos a la dignificación del ciudadano. Y por otro lado, encontramos nosotros la necesidad de asesoramiento en lo administrativo y en lo contable cuando se trata de cooperativas, que son especialistas, ¿no es cierto?, en algún tipo de producto, pero que no pueden a veces defender o sostenerse en el tiempo por causa de esta falencia. Entonces, otro sostén desde el municipio debería o puede ser brindado desde este tipo de conocimientos. Sobre todo, es que ciudad sustentable, con gran capacidad, no podemos hablar en cuatro años de gobierno, somos un partido municipal de un polvo industrial, ni queremos una ciudad llena de chimeneas. Sino, más bien, un polvo productivo donde cada uno florece desde sus capacidades. Sí, acá se han dicho algunas cosas que no son tan así o por ahí, yo quiero creer que es por desconocimiento. Desde Esquel apoyamos siempre a los pequeños productores, con algunos mayor resultado, con otros menos. Pero en el CAPEC el gran problema que tuvimos es que no había gas suficiente con conexiones de gas a nuestra ciudad, a toda la región. ...de pesos por año, en pagar el sueldo y el mantenimiento del edificio del CAPEC. Y por supuesto le pedimos alguna colaboración a los productores, que en algún momento pudieron aportar y en este momento algunos tienen dificultades y lo estamos atendiendo. Pero para que haya trabajo, trabajo genuino, que no dependa de un sueldo del Estado, lo que hay que tener son las bases para que se pueda desarrollar la actividad económica. Y el problema que nos encontramos aquí al iniciar la gestión es que con la ruta 40 como estaba no se podía trabajar, los inversores decían, con esa ruta imposible que vayamos. Con el edificio del aeropuerto como está, no pueden venir aviones más grandes. Empezamos la ruta, empezamos el aeropuerto, conseguimos el gas. Me dicen, cada vez que llueve se inunda la ciudad, ahí están los pluviales. 3.100 millones de pesos es lo que logra mostrar con gestión de otros lugares del país, desde Buenos Aires, para que se inviertan en Esquel y le dé trabajo en obras públicas a la gente. Porque las obras públicas provinciales, el año pasado, se paralizaron todas por la crisis provincial. Cuando le dejaron de pagar el sueldo a los maestros, también paralizaron las obras públicas provinciales. Y ahí empezaron los problemas serios en nuestra ciudad. Trabajamos también con los emprendedores que están en la planta de residuos. Los apoyamos a ellos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Y el parque industrial sabe por qué no progresa, no es una inmobiliaria y no vendemos a valor de mercado, como se dijo. No se terminó la obra de infraestructura necesaria del parque industrial. No tiene pozo de bombeo, no tiene suficiente energía eléctrica y el tratamiento cloacal tampoco está terminado. ¿Eso por qué? Porque por la corrupción se pararon todas las obras públicas. Y es ahí donde estuvo el problema y por eso el parque industrial no puede arrancar. Nosotros necesitamos reglas claras e infraestructura que sostengan las inversiones que van a venir a futuro. Pero como les dije, sin la ruta, sin el gas, sin internet que está acá a la puerta.